¡Ay, te odio! ¡Cosa transportadora desconocida! ¡Ay, no hay tu cuenta, ¿qué? ¡Olvida la cosa transportadora desconocida! ¡Venga la cabeza de toda la cocina! ¡No funcionó! ¡No fue cuando ayer se la dejó en casa con tres minutos de parque! ¿Qué? ¿Qué pasa si el resto del día? ¿No tengo que ir a su personal? ¿Qué pasa si el resto del día de hoy está bien? ¡Empieza a recordar! ¿Qué pasa si el resto del día de hoy está bien? ¡Ey, te puse en el cota! ¡Ay, ya de los microbritos! ¡Ey, te puse en el cota! ¡Nos sabes más más del brillo! ¡Sí, sí! ¡No quiero agitar! ¿Y ocupa que me cuena casi? ¡Vamos! 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 La Vanessa sí fue vinador. Mira, la Vanessa ya me ocupaba por un segundo. ¡A mi torrito! Bien, ¿qué tal tu clase? ¿Dónde es el teléfono? ¡Oh, no puede ser! Este es PDP, Pacific PDP, FS, Jerry Sutton Finish, Fusion. Es como un cereza, un color cereza. Rojo color cereza. Rojo con negro. Por eso es red. Por eso es red, porque red es... Red, por eso es red, porque red es rojo. Black viene siendo negro. Entonces, es red, black. La verdad no sé, pero pues... Yo sé que el black es negro. A ver, déjame quitar la luz. Es como el color de las performances, las de AW. Ahí se apresa el color. Voy a voler tetarola. Voy a poner un saludo para todos. 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 Gracias.